Con un congreso y un festival celebrará este sábado la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas el 39 aniversario de la lucha social a favor de los que menos tienen e iniciará los festejos del siguiente aniversario. El evento se realizará en la Plaza de Armas a partir de las 2 de la tarde, en donde habrá grupos musicales y se espera la presencia de muchos militantes de esta organización. Empezamos hace 15 días visitando nuestras comunidades, entregando el paquete alimentario, los útiles escolares y a la vez invitándolos a que vengan a festejar el 39 aniversario rumbo al 40 aniversario que ese va a ser en la Ciudad de México, donde empezamos a convocar para que el año próximo estemos en el Estadio Azteca festejando los 40 aniversarios de la organización. Invitan a los saltillenses a sumarse a su festejo de aniversario. Una verbena popular, porque es un festejo, no es un congreso, pero con festejo, donde estaremos desde las 2 de la tarde, donde el invitado especial va a ser nuestros amigos de Banda Cañón, que gustosos vinieron a festejar con nosotros, el amigo Rabón Alberto, la sombra de Juan Gabriel, que ellos gustosos se sumaron a los festejos de la UNTA. Esperan reunir personas de los 28 municipios donde tienen presencia. Es donde vamos a analizar los documentos básicos de la organización, que necesitamos adecuarlos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio, donde tengamos que imponer una agenda estatal y luego nacional para el próximo año, que va a ser un año muy difícil, de recortes presupuestales, salida del presidente Peña Nieto y elecciones. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabiano.